Quiero concentrarme Porque vamos a hablar de algo sagrado como es el trapo celeste y blanco El sueño de todo jugador El sueño de todo argentino Que te llamen a la selección Recibir un llamado de la celeste y blanca Recibir un llamado de la selección Y hay que soñar Y Eva Ludeña que fue un tipo suplente Un tipo que siempre intentó jugar como Triton y nunca lo logró Fue llamado de la selección Y fíjense ustedes la cara de Eva Está recordando ese momento Seguramente Todos los jugadores han pasado por eso de prender la radio A las 7 de la tarde escuchando las convocatorias Y esa cara, esa reminiscencia de Eva Ludeña Lo lleva a aquel momento del año 83 Y él nos va a contar Cómo fue el llamado De la selección argentina de fútbol A Eva Ludeña Te escuchamos Mira, se me enseñan los ojos del año Ahora llora El año 83 Yo estaba en Chacos Forever Jugábamos un reclasificatorio muy jodido con Platense ¿Reclasificatorio? Sí Había que zafar el descenso Si iba al banco ese día ¿Ibas al banco? Si iba a ir al banco Se lesiona el 10 y me pone El técnico me pone ¿El 10? Sí ¿Cómo al 10? Si vos jugás el 4 No importa, bueno, no había otro No había otro Jugábamos con 2-4 Yo le cubría la retaguardia que era 4 No pasa nada, porque el 4 que era antes mío era buenísimo Perdimos 4-2 Perdimos 4-2 pero yo saqué el quinto gol lo saqué sobre la línea Si no perdíamos 5-2 Igual descendimos ¿Descendieron igual? Cuando saco esa pelota me esfuerzo tanto Que me desgarro ¿Te desgarrás? El recto No, no ¿Recto anterior? Sí No, el culo bien, yo siempre del culo Me desgarro el recto Eso me alejó del fútbol Prácticamente Quería afuera un montón de tiempo ¿Se alejó definitivamente de la práctica durante meses? Claro, yo me empecé a endeudar Claro, yo seguía la buena vida Seguía saliendo Yo le echaba a Nafta Super Le echaba a Nafta Super No me fijaba Lo ponía a tabla Te hacía rebaje No me importaba nada Entonces, claro ¿Vos hacías rebaje con el auto? Y resistencia Cruzaba resistencia corriente por el puente ¿Vos hacías la frenada de mano para que dé vuelta? Claro ¿Vos le salgabas zarando? No sabés ese Apple K-180 como las cosas que hizo Claro Y yo me endeudé En Nafta, pastilla de freno Todo, cambio de aceite Entonces empecé a vender mis pertenencias Vendí un ventilador de pie, ranquel Vendí una heladera Siam con congelador Que había pintado yo mismo que estaba barba Y como yo era muy amigo del mago Garre Él lo conocía a Bilardo Porque él estaba en la selección Entonces me dice ¿Querés que lo llame a Bilardo? A ver si te puedo dar una mano Y dije Bueno, es mi oportunidad Ya Bilardo Un contacto en la selección Eso es lo que se llama Entonces Garre le comenta Y Bilardo se interesó Entonces una tarde de 1983 ¿Te llamó a la selección? Me llamó Bilardo Desde el predio de Seiza Me dijo Hola Elber Ludeño Sí Soy Bilardo Sí Y se lo ¿Él llama a la selección Bilardo en ese momento? No, no, no Él se enteró Que yo estaba vendiendo los electrodomésticos Y que estaba vendiendo en televisión ITT Con control remoto De 16 canales Y él se interesó en el ITT En ese momento andaba muy bien el ITT ¿Y te llamó para comprarte el ITT? Claro Porque él usaba mucho video Entonces yo no entiendo lo del llamado Me llamó el narigón Y me dijo Yo quiero comprar el ITT Pero no pagaba cash Me lo quería cambiar Por una video National Pal N Yo le dije Bilardo Con todo el dolor del alma Yo necesito esta mano Que usted me da Pero yo necesito cash Yo le entrego el ITT Por una video Pal N Aparte acá se veía otro sistema No va a haber nada NTC Y al final yo terminé vendiendo a Mainari Que me pagó muy buen dinero Mainari Pero no entiende la convocatoria de la selección No, no me convocó Me llamó Bilardo a mi casa Para comprar el ITT A ver si nos entendemos Alejandro El ITT ya estaba en vento Yo he vendido El ventilador Yo he vendido todo Y Bilardo me llamó Y él no entiende la convocatoria de la selección